Un juego a pelotazo, digamos, en el vuelo aéreo, pero sin embargo creo que hemos hecho un gran partido. Hemos hecho un gran partido, tuvimos algunas opciones y probablemente no las podemos completar. Pero bueno, es todo nuestro deseo para ir a atendecernos más y seguir pensando en cómo lo que sea.